La vida es un proceso de constante comunicación a nivel social y económico. Además, en biología podemos observar que cada unidad biológica, células, tejidos, órganos, etc., necesita comunicarse a una velocidad muy alta debido a procesos de adaptación. La calidad de estos procesos de comunicación determina la calidad de la adaptación, por tanto, la calidad de vida. Así, podemos afirmar, la vida se caracteriza por la comunicación que realiza un individuo y al mismo tiempo, la calidad de la comunicación biológica moldea la calidad de vida. La biocibernética ofrece una visión adecuada de todos los procesos de comunicación del organismo vivo y ayuda a comprender las capacidades de autorregulación. Durante el tiempo de COVID, cuando ocurren reacciones autoinmunes desencadenadas por infecciones, uno necesita comprender aún más que medidas pueden normalizar las capacidades de autorregulación del organismo. La biocibernética es el campo de la ciencia que investiga las formas de sincronizar el ritmo de todas las actividades biológicas, especialmente los medios de adaptación. Hace énfasis en el flujo y el procesamiento de la información, los cuales son necesarios para la autorregulación en todos los diferentes niveles del funcionamiento celular y de los órganos. La vida se caracteriza por cambios constantes, y estos cambios requieren una adaptación constante. El flujo de información en el cuerpo humano es extremadamente alto. Debido al hecho de que cada célula realiza al menos 100.000 actividades por segundo, el número total de actividades en un organismo humano supera las 100.000 veces 100.000 millones, o 10 a las 17 actividades por segundo. La adaptación depende de la disponibilidad de información. El nivel y la densidad de la señal de la comunicación biológica general de un organismo supera con creces las capacidades de transferencia de información de la vía neuronal. Además, la precisión requerida de la transferencia de información requiere un método de procesamiento de información más preciso que el que pueden ofrecer las vías hormonales o neurales. Es por eso que la ciencia ya estaba buscando posibles caminos alternativos de información adicionales en el siglo XIX. Debido al alto nivel de sincronización requerido en los sistemas biológicos, hablamos de coherencia biológica, que designa una tendencia general de sincronización en todo el organismo. Cuando el nivel de sincronización en un subsistema fluctúa, el rendimiento del subsistema también fluctúa. La transmisión a una señal de mala calidad o fallas en la comunicación siempre crean reacciones locales incorrectas, que pueden influir en la coherencia biológica y la capacidad de adaptación de unidades biológicas más grandes. Se pueden desarrollar cambios funcionales, pérdida de rendimiento e incluso enfermedades graves, al propagar la interrupción de la comunicación. La hipersensibilidad, el desarrollo de alergias, las degeneraciones tisulares crónicas y las reacciones autoinmunes surgen de esta manera. La biocomunicación electromagnética se predijo a fines del siglo XIX, y luego se identificó paso a paso durante el siglo XX. La explicación de esta comunicación extremadamente precisa y de alta velocidad es la actividad de señalización electromagnética directa de las células y las estructuras celulares, que permite los millones de procesos adaptativos por segundo. La capacidad de adaptación de un organismo depende de los patrones de actividad de sus subsistemas. Mientras los subsistemas, con sus diferentes ciclos funcionales, mantengan sus patrones de actividad fisiológica, la capacidad de adaptación del organismo es buena. En un organismo existen subsistemas funcionales, y estos presentan ciclos de actividad sustancialmente diferentes. Cuando todas esas actividades, muy diferentes rítmicamente, se llevan a cabo siguiendo sus patrones de actividad individuales, la coherencia biológica es alta y la capacidad de adaptación del organismo es buena. Los factores constitucionales heredados y adquiridos, así como los factores ambientales y relacionados con el comportamiento, dan forma a los ciclos de actividad. Investigaciones epigenéticas recientes, investigan dichas características de la biocomunicación electromagnética y la biocibernética clínica. Los marcapasos o safegever son un agente o evento ambiental, como la ocurrencia de luz u oscuridad, que proporciona el estímulo para establecer o restablecer un reloj biológico, o ciclo de un organismo, o cualquier parte del organismo. En general, un marcapasos o un safegever es un fenómeno natural que ocurre rítmicamente, que actúa como una señal en la regulación de los ritmos del cuerpo. La conformidad rítmica general en el organismo se logra a través de marcapasos, o safegever. En la comunicación biológica, cada señal puede tener una función de marcapasos. La biocomunicación electromagnética es el medio a través del cual la autorregulación recibe información suficiente. Essent Georgie Albert, premio Nobel, afirmó en la década de 1960 que presenta que los procesos de regulación celular están controlados por los llamados procesos electromagnéticos de intensidad extremadamente baja. Las características coherentes de almacenamiento y emisión de fotones del ADN se identificaron por primera vez en Alemania a mediados de la década de 1970. Nosotros publicamos nuestras observaciones sobre las funciones de control de las señales biológicas de baja energía en 1997. El equipo de investigación de Robert Tackle desempeñó un papel clave en la comprensión de cómo la biocomunicación electromagnética controla las actividades de reparación celular. La biocibernética clínica comenzó en 1979 cuando la FDA aprobó su dispositivo para apoyar la transferencia de electrones para facilitar la reparación celular. Nuestra tecnología LENI proporciona un apoyo específico muy preciso para bucles de retroalimentación preseleccionados del organismo. Apoyando los procesos de comunicación celular, la BRT ayuda a optimizar la reparación de tejidos. Una recuperación más rápida va de la mano con una mejor cicatrización y complicaciones postoperatorias insignificantes. En las imágenes vemos la recuperación de una víctima de un accidente de moro. Estuvo libre de dolor después de tres semanas y su recuperación se completó después de solo 65 días. Con la BRT se obtienen mejores resultados de comunicación celular y tisular. Normalización más rápida de los reflejos nerviosococales y segmentarios. Menos dolor. Menos hinchazón. Mejores funciones inmunológicas. Menos complicaciones posquirúrgicas. El Instituto Nacional de Rehabilitación Médica de Neuría utiliza nuestra tecnología BRT en cada cama de terapia en el Departamento de Fisioterapia. Cuenta con más de 15 años de experiencia y ha realizado más de 250.000 sesiones de terapia. Acá podemos observar el caso de una paciente de 56 años que sufrió un accidente cerebrovascular. Con pareja espástica de un lado y músculos hipotónicos. También con espondirolistesis, que es donde uno de los huesos de la columna vertebral, llamados vértebras, se deslizan hacia adelante. Puede ser doloroso, pero existen tratamientos que pueden ayudar. Puede ocurrir en cualquier parte de la columna, pero es más común en la zona lumbar. Después de 10 sesiones de terapia con BRT, vemos una rehabilitación bastante rápida. La tecnología de bioregulación te ofrece muchas posibilidades de aplicación. Entre ellas, hay algunas que pueden ser ampliamente utilizadas para optimización de la calidad del suelo, para mejorar la regeneración diaria y para aumentar la tolerancia a la carga de trabajo. Muchos atletas que obtuvieron logros especiales, utilizaron nuestra tecnología y se beneficiaron del apoyo de los procesos de comunicación natural. Incluso las lesiones persistentes y duraderas pueden tratarse con éxito con la integración de las modalidades de la biocibernética clínica en el trabajo clínico. Tanto las lesiones más pequeñas como las más graves se recuperan más rápido y de forma más completa con la administración de la BRT. Además, la sensación de molestia del dolor desaparece mucho más rápido después de las lesiones cuando se administra la BRT. Tamás Vargas sufría de una inflamación severa de tres vértebras y después de 15 meses de constante búsqueda de una solución, consiguió ayuda en Basilea, Suiza. Posteriormente, la mayor parte del proceso de rehabilitación se llevó a cabo en Budapest, Hungría. Después del exitoso proceso de rehabilitación, Tamás usó constantemente los dispositivos Lenio BRT durante su carrera deportiva. Las aplicaciones de la BRT en psicología también son muy importantes. Primero, comenzamos a administrar la BRT en un departamento psiquiátrico para pacientes internados en el Hospital de la Academia de Ciencias en Kiev, Ucrania, en 1995. Desde entonces, muchas experiencias clínicas respaldan nuestra observación de que la distonía vegetativa y las disfunciones relacionadas reaccionan mejor a la BRT. Los programas de manejo del estrés pueden integrar fácilmente Lenio BRT en el trabajo de pacientes internos y externos. Al tratar condiciones psicológicas severas, brindamos una amplia capacitación al personal clínico. Nuestros médicos implementan la BRT en su trabajo cuando tratan trastornos del desarrollo cerebral, TIPT o deterioro neurológico funcional relacionado con el envejecimiento. Este es el caso de un paciente de 11 meses que tuvo hipoxia al nacer. El diagnóstico médico indicaba que padecía de parecia cerebral espástica y que el niño nunca podría sentarse ni caminar. La parecia espástica es un presunto trastorno progresivo de la médula espinal que causa una sobreextensión de las extremidades pélvicas secundaria a una contracción severa de los músculos gastrocnemios. Una o ambas extremidades pélvicas pueden verse afectadas. Después de dos semanas de aplicarle la BRT, el paciente tiene menos espasmos musculares y luego de 15 semanas, gatea y comienza a caminar. Con uno de los dispositivos para uso doméstico de Lenio BRT, de manera diaria se complementó las terapias semanales que tenía con el profesional de la salud. 15 años después es un buen corredor de larga distancia y no quedan efectos relacionados con la hipoxia al nacer. En Japsendale, el equipo médico de la clínica pediátrica Dr. O. Pediatix, realizó un estudio de 9 semanas con 13 niños con trastornos del espectro autista. Utilizaron la prueba ATEC estandarizada para evaluar cambios en los niños con la terapia de bioregulación. El ATEC es un formulario de una página diseñado para ser completado por padres, maestros o cuidadores. Consta de cuatro subpruebas. La primera, de comunicación, habla y lenguaje, que se compone de 14 ítems. La segunda, de sociabilidad, que tiene 20 ítems. La tercera, de conciencia sensorial cognitiva, con 18 ítems. Y la cuarta, de salud, físico y comportamiento, con 25 ítems. El ATEC no es una lista de verificación de diagnóstico. Básicamente, proporciona varias puntuaciones de subescalde, así como una puntuación total que se utilizará para comparar en una fecha posterior. Y, cuanto más baja es la puntuación, menos problemas hay. Por lo tanto, si una persona obtiene un 20 en un día y luego un 15 dos semanas después, entonces el individuo mostró una mejoría. Por el contrario, si la puntuación luego de las dos semanas era de 30, el comportamiento del individuo empeoraba. Muchos padres y maestros usan el ATEC para monitorear que también le está yendo al niño con el tema. Además, los investigadores han utilizado el ATEC para documentar la mejora después de una intervención comparando las puntuaciones ATEC iniciales con las puntuaciones ATEC posteriores al tratamiento. El Instituto de Investigación del Autismo, o ARI, es una organización que creó un programa, Derrota al Autismo Ahora, en 1995. El ARI fue fundado en 1967 en California, Estados Unidos. En la primera categoría hay 14 preguntas sobre habilidades de comunicación verbal, a las cuales deben responder, ¿No es cierto?, ¿Es algo cierto?, ¿O es muy cierto? Las preguntas son, 1. Conoce su propio nombre. 2. Responde a no o pare. 3. Puede seguir algunos comandos. 4. Puede usar una palabra a la vez, tales como No, comer, agua, etc. 5. Puede usar dos palabras a la vez, tales como No quiero, vete a casa. 6. Puede usar tres palabras a la vez, tales como Quiero más leche. 7. Sabe diez o más palabras. 8. Puede usar oraciones con cuatro o más palabras. 9. Explica lo que quiere. 10. Hace preguntas significativas. 11. El habla tiende a ser significativa o relevante. 12. A menudo usa varias oraciones sucesivas. 13. Mantiene una conversación bastante buena. 14. Tiene una capacidad de comunicación normal para su edad. 14. Para esta primera categoría, hubo un 51, 22% de mejoría, después de nueve semanas de uso de la BRT. 14. En la segunda categoría de habilidades sociales hay 20 preguntas, a las cuales deben responder, no es cierto, es algo cierto o es muy cierto. 15. Parece estar en un caparazón. No puede alcanzar. 16. Ignora a otras personas. 16. Presta poca o ninguna atención cuando se le dirige. 17. No es cooperativo y resistente. 18. No hace contacto visual. 19. Prefiere que lo dejen solo. 19. No muestra afecto. 20. No saluda a los padres. 20. Evita el contacto con los demás. 20. No imita. 21. No le gusta que lo carguen o abracen. 20. No comparte ni muestra. 21. No dice adiós con la mano. 22. No dice adiós con la mano. 24. Es desagradable o no conforme. 25. Hace rabietas. 26. Carece de amigos o compañeros. 27. Rara vez sonríe. 28. Es insensible a los sentimientos de los demás. 29. Es indiferente a ser querido. 20. Es indiferente si los padres se van. Para esta segunda categoría, hubo un 32,75% de mejoría, después de nueve semanas de uso de la BRT. Hay 18 preguntas para la tercera categoría de habilidades de conciencia sensorial cognitiva, a las cuales deben responder, no es cierto, es algo cierto o es muy cierto. 21. Responde a su propio nombre. 22. Responde a los elogios. 23. Mira a las personas y los animales. 24. Mira fotos y televisión. 25. Dibuja, colorea, hace arte. 26. Juega con juguetes apropiadamente. 27. Tiene una expresión facial adecuada. 28. Comprende historias en la televisión. 29. Comprende explicaciones. 30. Es consciente del medio ambiente. 31. Es consciente del peligro. 32. Muestra imaginación. 33. Inicia actividades. 34. Se viste solo. 35. Es curioso, interesado. 36. Es aventurero, explora. 37. Está sintonizado, no espacial. 38. Mira donde miran los demás. En la categoría 3, hubo un 33,85% de mejoría, después de nueve semanas de uso de la BRT. Hay 25 preguntas para la cuarta categoría sobre salud, capacidades físicas y comportamiento, a las cuales deben responder, no es un problema, es un problema menor, es un problema moderado o es problema grave. 1. Moja la cama. 2. Tiene pantalones o pañales mojados. 3. Tiene pantalones o pañales sucios. 4. Tiene diarrea. 5. Tiene estreñimiento. 6. Tiene problemas de sueño. 7. Come demasiado o demasiado poco. 8. Hace dieta extremadamente limitada. 9. Es hiperactivo. 10. Es letártico. 11. Se golpea o se lesiona a sí mismo. 12. Golpea o hiere a otros. 13. Destructivo. 14. Es sensible al sonido. 15. Es ansioso o temeroso. 16. Es triste o llora. 17. Tiene convulsiones. 18. Tiene discurso obsesivo. 19. Tiene rutinas rígidas. 20. Da gritos o chiquitos. 21. Exige uniformidad. 22. A menudo está agitado. 23. No es sensible al dolor. 24. Está enganchado o fijado en ciertos objetos o temas. 25. Tiene movimientos repetitivos como balanceo, etc. Para esta cuarta categoría, hubo un 29,7% de mejoría, después de nueve semanas de uso de la BRT. Los dispositivos BRT ayudan al cuerpo a mantener o recuperar la coherencia en la comunicación electromagnética directa. 25. Hay dispositivos para uso doméstico, en movimiento y para profesionales. 26. También hay dispositivos que ayudan específicamente a mantener la comunicación electromagnética directa en un entorno cargado de contaminación electromagnética. 27. Básicamente, los dispositivos generan un campo electromagnético pulsado de intensidad extra baja, dentro del cual los programas prediseñados sirven ondas portadoras específicas de órganos o grupos celulares. 27. Estas ondas diseñadas con precisión ayudan al flujo de comunicación de las unidades biológicas que están involucradas en una enfermedad particular. 28. Nuestra tecnología ya está presente en muchos países de los seis continentes. 29. Nuestro objetivo es encontrar socios comerciales para una presencia global aún más fuerte. 30. Gracias por la atención recibida. 30. Contáctanos a través del correo electrónico o WhatsApp o síguenos en nuestras redes sociales. 30. No olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete!